Ese tiempo, a mí, o sea, yo vivía en casa de mis papás y yo me acuerdo que a mí me mandaban muchas cosas, muchos regalos y así. Yo aceptaba colaboraciones en esos tiempos. Y hagan de cuenta que yo me acuerdo que me mandaban comida, o sea, distintos negocios me mandaban así de que elotes, de que chicharrones. Y Brian me mandaba comida de pepones, me mandaba alitas. En ese tiempo no tenías pa' pizza, no existía todavía. No me mandabas pa' pizza. Porque a lo mejor no te la mandaban. No, pero me mandaban salitas. No, salchipapas creo que eran. No, 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 ese es un negocio de una muchacha. La mía, las principales, antes, era la Suprema, la Regia, la pa' pizza, sí, pero no te la enviaba a lo mejor. Sí, no. Pero sí la tenía. No, pero tú me mandabas puras salitas, yo me acuerdo que antes eran puras salitas y mi chelabas. Entonces, yo me acuerdo que, pero yo era bien aprovechada. Yo era bien aprovechada. Ya íbamos hablando, yo ya era en la tarde que antes Jerry y yo aceptábamos todo lo que nos dijeran. Y nosotros, yo me disparé con la sección amarilla a la Jerry y yo. Sí, le damos puras salitas a todo el mundo. Todo lo que nos mandaban ahí y Jerry y yo así, y luego lo peor de todo es que, ¿sabes qué nos pasaba? Que las dos teníamos un chingo de cosas que no utilizábamos. No, 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 cállate, cállate, no, sí las usábamos, pero. Ah, no, sí, pero o sea, yo digo que luego nos quedamos, o sea, que tantas cosas te demigamos que ya luego se nos acumulaban ahí. Pero bueno, o sea, la neta. Y esta perra más, esta talla más, se decía así. No, espérate, espérate, perra. Bueno, este, el caso es que Brian me decía, no, pues, porque yo le gustaba a este hombre, yo le gustaba a este hombre, pero yo no sabía, o sea, yo ni siquiera sabía quién era el dueño de Paponas. Es sencillo. Entonces Brian me decía, no, pues, elige lo que tú quieras y yo te lo mando. Y yo decía, ah, sí, puedo elegir todo lo que yo quiera. Y me decía, sí, no, yo le pedía para mi mamá, para mi papá, para mi hermano, para mi abuelita, para mi tía. Y luego te enviaba como ocho platillos. Como ocho platillos me mandaba de Paponas, o sea, y él, o sea, él tenía un negocio pequeño, o sea, al final de cuentas, él era un negocio pequeño de comida. No, pues, yo bien aprovechada y decía, ah, pues, puedo pedir todo lo que yo quiera, pues, le pedía como ocho, diez platillos. Y luego, hasta el otro día, recalentaba las alitas de Brian y me las comía. O sea, yo decía, no, pues, ya tengo para comer, estaba mi domingo. Y yo recalentaba las alitas de Brian y mi mamá bien feliz me decía, hoy no cocino, me decía, hoy no cocino. Entonces, pues, sí, bebés. Y yo así fue como yo conocí a Brian. Entonces, ya luego, él me habló de su página aparte, o sea, su página personal. Y me dijo, me empezó a hablar, me dijo, yo soy el dueño de Paponas, yo soy el que te manda comida. Y yo, pues, le voy a contestar para que me siga mandando comida. Y ya. Cabrona. Yo era interesada, yo era interesada porque me gustaba tu comida, la verdad me gustaba tu comida. Imagínate si no te hubiera gustado, eso es un factor que a veces me pongo a pensar, analizo mucho.